ucrania vuelve a meterse a moscú estuvo a punto de nueva cuenta de hacerle daño a los rusos hubo intercepciones de drones los rusos están acusando que esto no sería absolutamente posible sin la ayuda de eeuu y de la otan está el contraataque ucraniano también pues bueno ahí forzando las cosas mientras siguen las batallas en el frente la realidad es la realidad es que se mueven cientos de metros van y vienen y no se ha pasado a mayores se habla de que rusia podría intentar un intercambio de prisioneros de alto nivel con los eeuu en el marco de ese entendimiento diplomático que aún existe y bueno putin habló y pues habló en la organización en una la cumbre de shanghai habló de esta guerra híbrida que hay en contra suya bueno en contra de rusia desde occidente desde hace un buen rato hola amigas y amigos qué gusto saludarlos en el canal gracias que están viendo los vídeos gracias por el apoyo y el respaldo de siempre hubo bombardeo a moscú fíjense que antes de hablar de eso putin estuvo en la reunión en la cumbre anual de la organización de la cooperación de shanghai que reúne a los países asiáticos pero bastante interesante yo hice un vídeo en mi otro canal sobre ese tema pero aquí hay algo que putin señalaba claramente que es un intento por avasallar a rusia y él decía que no va a funcionar vamos a ver lo que él comentaba lo que es lo que es verdadero un momento para es que es muy interesante de laienda lo que se Francia quien ha en el pasado con un diseño que es que esto es lo que 8 лет, попустительствовали агрессии против мирного населения Донбасса и всячески потакали в насаждении неонацистской идеологии. И всё это для того, чтобы поставить под удар безопасность России, сдержать развитие нашей страны. И сейчас против нас, по сути, ведётся гибридная война, используются беспрецедентные по масштабу нелегитимные антироссийские санкции. Хотел бы подчеркнуть, что Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям. И в нынешней обстановке наша страна продолжает устойчиво развиваться. Российский народ как никогда консолидирован. Сплочённость и высокую ответственность за судьбу Отечества, российские политические круги, всё общество наглядно продемонстрировали выступив едином фронтов, фронтом против попытки вооруженного мятежа. Путина. 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 En la región de Moscú, incluso cerca de un aeropuerto, dijeron funcionarios rusos, culpando a Ucrania por esta última incursión aérea contra el corazón político y económico de Rusia. El alcalde de Moscú, Sergei Sovyanin, dijo que los ataques estaban dirigidos a los suburbios y la región de Moscú y todos habían sido derribados por las defensas aéreas sin bajas. Parecía ser el primer ataque de este tipo desde mayo. ¿Cuándo se acuerdan? Los drones afectaron también a Moscú en aquel momento. Los vuelos al aeropuerto de Bukonbo, en las afueras del suroeste de la capital, se desviaron temporalmente el martes por la mañana por motivos de seguridad, dijo el alcalde. Anteriormente, los medios estatales rusos informaron que algunos de los drones habían sido interceptados en el pueblo de Baluevo, en el área suburbana de Nuevo Moscú, cerca del aeropuerto. El ministerio de defensa de Rusia dijo que cinco drones fueron interceptados, cuatro derribados por sistemas de defensa aérea y uno interceptado por interferencia electrónica. Luego se estrelló en el distrito de Odinzovo, en los suburbios de Moscú. La caída provocó un incendio en una dependencia de una granja, según la agencia estatal de noticias TASS. Entonces, acuérdense que el ataque fue el 3 de mayo en el Kremlin, cuando los derribaron. Y posteriormente, el 30 de mayo, al menos unos ocho drones atacaron áreas dentro y alrededor de la capital. Fueron los ataques en aquel momento, en el mes de mayo. Junio, ocupado Kiev en la contraofensiva no hizo nada y un mes después regresan. Rusia estaba culpando, por cierto, a Estados Unidos y la OTAN de ayudar a Kiev. Los ataques ucranianos con drones, según el Ministerio de Exteriores de Rusia, serían imposibles sin ayuda de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. En la nota diplomática, bueno, el comunicado explica que Washington y el bloque militar suministran drones y otro tipo de arsenal a Ucrania y enseñan a los operadores de drones y proporcionan información de inteligencia necesaria para lanzar ataques, incluidas imágenes de la superficie de la tierra de satélites civiles y militares. Todo esto convierte a Washington y sus aliados en cómplices de la preparación y ejecución de actos de terror, decía Rusia. En estas acusaciones que llegaban precisamente también desde el Kremlin. Fíjense que pese a todo esto hay cierto entendimiento diplomático y hay ciertos intereses. Por eso mismo se habla de que podría haber un intercambio de prisioneros, que podría haber por ahí alguna situación específicamente con el periodista del Wall Street Journal que está acusado de hacer espías, corresponsal, que tiene ya un buen rato ahí. El Kremlin dijo el martes que Rusia y Estados Unidos estaban en contacto sobre la posibilidad de un intercambio, una aparente referencia a Evan Gerskovich que se produjo un día después de reunirse este personaje con el embajador de Estados Unidos. Dmitry Peskov, el portavoz de Kremlin, dijo que tales discusiones no serán públicas, deberían continuar en completo silencio. Así es que Estados Unidos parece que, pues ahí tienen ajena todavía, ya tiene a este Gerskovich periodista, pero todavía tiene a Paul William, este ex marino que cumple 16 años desde el año 2020. Y entonces ahí habrá que ver cuál podría ser el intercambio con los rusos. Muchas gracias por estar en este canal, por ver estos videos.